Los guitarristas están familiarizados con los stacks de amplificadores de válvulas que suenan magníficamente a gran volumen en un escenario, y con los combos, que son la opción perfecta para recintos más pequeños o para ensayar. La serie THR dejó de lado el convencionalismo de que un ampli para practicar debía ser simplemente una versión reducida de un amplificador más grande y creó una nueva categoría, el tercer ampli, pensando en lo que los guitarristas necesitan cuando tocan en casa. En este momento estamos viendo y escuchando el amplificador de sobremesa, el THR32 de Yamaha. Este producto de Yamaha le vendría muy bien a un guitarrista o incluso a un bajista porque tiene bastante variedad en sus amplificadores, emuladores de cabina, ecualizaciones, efectos y más. Una de las mejores cosas es que lo puedes controlar en tu celular o en tu computadora. Tiene su propia aplicación donde podrás acceder a todo el contenido que tiene este gran amplificador. Además, este ampli también es recargable. Eso quiere decir que lo puedes conectar directamente a la corriente o no. Si lo deseas usar, no necesitas corriente. Este ampli es ideal si también quieres grabar. Lo puedes grabar por medio de USB o tiene sus salidas estéreo L y R. Puedes grabar tus guitarras, tus bajos, con efectos, con su amplificador y emulador de cabina que te da muchas opciones de sonido. ¡Gracias! 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 Con el THR tendrás una experiencia totalmente inalámbrica. Todos los modelos incorporan conectividad Bluetooth para reproducción de audio, control de la aplicación de edición para dispositivos móviles y la compatibilidad con pedales con mutadores de otros fabricantes. Los modelos de THR Wireless también cuentan con batería recargable y el receptor inalámbrico de Line 6 integrados. Solo tienes que coger tu THR con tu guitarra y un transmisor Line 6 y podrás tocar allí donde la música te lleve. El THR trae bastantes cosas, 15 modelos de amplificador, 3 acústicos, 3 de bajo y 3 flat boissons. De efectos trae chorus, flanger, phaser, trémolo, delay, reverb, noise gate y compresor. Puedes guardar presets y todo esto lo puedes hacer directamente desde el ampli o incluso inalámbricamente desde tu celular. Y obviamente lo que necesitamos todos es tener nuestro instrumento afinado, así que también cuenta con un afinador. Este es el THR32 Wireless de Yamaha. Si quieres más información de este ampli, en la descripción de este video te vamos a dejar todo lo que tú necesitas saber para que puedas tener la mejor experiencia del THR30 Wireless en tu casa. Gracias por ver este video. Mi nombre es Sebastián Mora y nos veremos pronto. ¡Suscríbete al canal!